Quedarse desempleado es una experiencia bastante fea, bastante difícil. Yo la he vivido en cuatro ocasiones, me puse a contarlas antes de este video. Tres de ellas fueron sin previo aviso. No me lo esperaba, me chocaron de sorpresa y fue bastante difícil para mí afrontarlas. Y una de ellas fue por mi propia decisión, porque decidí volverme un emprendedor, decidí comenzar mi propio proyecto, así que abandoné mi trabajo. Yo creía que me encontraba frente a un futuro lleno de oportunidades y la verdad fue que me encontraba desempleado. Así que en este video quiero contarte algunos consejos para que tú puedas afrontar mejor tu etapa de desempleado. Porque no nos gusta, es difícil, pero nos puede pasar. Las probabilidades de que en algún momento de nuestra vida nos pase son bastante altas y es mejor que estés prevenido y que sepas cómo afrontarla. Una de las ocasiones más difíciles que me tocó vivir es quedarme desempleado cuando justo me acababa de mudar de casa. Acababa de hacer el depósito de garantía por este nuevo lugar. Me había ido con mi esposa, mi hija, mi hijo todavía no nacía en ese tiempo y a la semana de mudarnos me enteró que ya no tengo empleo. Fue muy difícil, tenía que pagar las cuentas, muchas cuentas nuevas y no tenía empleo. Eventualmente lo logré superar, demoré bastante en lograr superarlo, pero maduré mucho y aprendí mucho. He aprendido mucho en la vida, bueno, los años te enseñan bastante. Entonces quiero darte algunos consejos hoy sobre cómo afrontar esta etapa tan complicada. En primer lugar, el desempleo es una trampa. Es una trampa mental. Si tú entiendes, esta trampa va a ser más fácil que la sobrelleves. ¿Por qué digo que es una trampa? Bueno, porque realmente el problema del desempleo es no tener dinero para pagar tus cuentas, ¿cierto? Si tú tuvieras dinero para pagar tus cuentas, no estarías buscando trabajo. Es decir, no es que yo me muera por trabajar, no es que tengamos un deseo ardiente por pudrirnos en el tráfico dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, aguantar esa rutina, no ver a nuestra familia. No nos murimos de ganas por eso, ¿cierto? Necesitamos pagar las cuentas y el trabajo es el medio para pagar las cuentas. Y tú dirás, obvio, pues, pero entonces si no es trabajando, ¿de qué otra manera? Bueno, sí, trabajando. Pero te voy a dar algunos tips para que lo hagas mucho mejor. Quiero aclarar que aunque este Edetim es un canal de tecnología, los consejos que voy a dar se aplican a cualquier persona, sea o no sea del ámbito de la tecnología. Así que yo te invito a compartir este video con tus amigos, con tus familiares, con la novia, con papá, con mamá, con el sobrino, con todas las personas que creas que les puede interesar porque no es de tecnología. Bueno, en primer lugar yo te diría que acumules logros. La gente normalmente acumula años de experiencia y luego sacan muy llorondo, sacan mucho el pecho diciendo tengo tantos años de experiencia en tal área. Pero realmente los años de experiencia en teoría deberían garantizarte algo, pero en la práctica realmente no tanto. Porque no somos robots. Una persona en un año puede haber tenido logros que otra persona no los tuvo en 10. Entonces no podemos medir por años. Yo te pediría que empieces a acumular logros. Desde que encuentres un trabajo, acumula logros. Involúcrate en proyectos, intenta encontrar soluciones, sé proactivo. De esa manera vas a poder poner en tu currículum o en tu expediente los logros que has conseguido en cada uno de tus empleos, no solamente los años que has estado calentando una silla. El segundo consejo que te doy es que hagas relaciones. Conéctate con la gente, no seas un antisocial. Un antisocial tiene pocas posibilidades de salir adelante. Es difícil porque necesitas contactos. Un contacto te abre una puerta que de otra manera estaría cerrada. Un contacto te presenta a una persona que podría ayudarte a conseguir ese nuevo empleo que tú necesitas. Entre tus contactos podría estar tu próximo cliente si decides ser freelance o decides hacer un emprendimiento. No solamente tus compañeros de trabajo, los clientes de la empresa con la que trabajes, tus superiores, tus jefes, todos ellos pueden crear tu red de contactos. Asiste a charlas, a conferencias, a meetups. Conéctate con gente. Pero no acumules contactos solo por cantidad. Aléjate de la gente tóxica y acumula contactos que realmente le aporten a tu vida profesional, a tu desarrollo personal. El día que te quedes sin empleo, te aseguro que esos contactos te van a ayudar a conseguir tu próximo empleo o tu próxima oportunidad. El tercer consejo es que trabajes bien. Claro, porque de hecho trabajar bien es una de las mejores formas de evitar ser desempleado. Cuando la empresa tiene que despedir gente, digamos ajustes de presupuesto y tiene que reducir personal, no se va a deshacer de los mejores trabajadores. Se va a deshacer de los trabajadores que no aportan, que no suman o que suman pero muy poco y que tienen muchas fallas. Si no trabajas bien, al primer problema vas a salir del trabajo. Ahora bien, si trabajas bien no solamente es más difícil que te despidan, sino que es más sencillo que consigas nuevos trabajos porque vas a tener recomendaciones, porque la gente va a saber la calidad de tu trabajo. El cuarto consejo es que ahorres por lo menos el 10% de tu sueldo. Los expertos recomiendan ahorrar por lo menos el 30% de tu sueldo cada mes. Lo ideal es que por lo menos tengas 3 meses de salario ahorrados. De tal manera que si en algún momento te quedas sin empleo, tienes 3 meses de oxígeno. Y ese oxígeno es vital. Tienes 3 meses de tranquilidad, no caes en el estrés, no caes en la depresión. ¿Sabes lo más horrible que ocurre cuando te quedas desempleado? Es esa depresión de ¿y ahora qué hago? Tengo que pagar el colegio de los hijos, tengo que pagar el alquiler de la casa, la luz, el teléfono, el agua. Tengo que pagar un montón de cosas, la comida, el seguro médico. Todas esas cosas se nos vienen a la cabeza y es muy duro. Y rápido caemos en la desesperación. Me ha pasado, es muy feo. Pero si tienes ahorros y tienes por lo menos 3 meses ahorrados, tienes oxígeno. Y en el momento en que te quedes desempleado, puedes tomar la situación con mucho más calma, con mucho más tranquilidad. Así que yo te diría, coge lápiz y papel, si quieres una hoja de cálculo, pero lápiz y papel basta y sobra. Y empieza a anotar los gastos indispensables que tienes que cubrir mes a mes. Indispensables. Quita esa salida al restaurante, quita esa salida al cine, quita esas zapatillas que te llaman la atención. Quita el celular nuevo con el que estás soñando. Quita todo eso. Solo lo indispensable. Anótalo y súmalo. De esa manera tú sabes cuál es el monto obligatorio que debes tener todos los meses. Y el resto lo puedes ahorrar. Puedes dejar obviamente un porcentaje para darte unos gustos, que está bien porque te relaja, te quita del estrés. Pero ya tienes las cosas más claras. Es más, en el día que te quedes desempleado, si es que ocurre, esa cifra te ayuda a saber cuántos meses puedes estar tranquilo con tus ahorros. El quinto consejo que te doy es que no esperes a estar desempleado para buscar tu próximo empleo. Si tú hiciste bien tu tarea y tienes contactos valiosos, en el momento menos pensado te va a llegar una oportunidad. Pero, recuerda, la oportunidad debe cogerte preparado. Si tú no estás preparado, la oportunidad se va a ir. Es triste ver a cuántas personas las oportunidades les pasan delante de las narices y no se dan cuenta, porque no están preparados. Te pongo un ejemplo. Justo un contacto tuyo tiene el dato de que están buscando un programador que cumple con totalmente tu perfil y lo quieren ya mismo para que viaje a otro país, pero debe hablar inglés. Y tú te has descuidado con el inglés, no hablas inglés y pierdes esa oportunidad que sería espectacular para ti. Es un ejemplo muy obvio. Hay ejemplos un poco menos obvios y que nos pasan todos los días y no nos damos cuenta. Debes tener el olfato para identificar las oportunidades y estar preparado. Entonces, recuerda, debes estar preparado. Invierte en tu formación. Prepárate siempre. El conocimiento se queda obsoleto en algún momento. Invierte en tu formación. Invierte en hacer contactos. Ahorra y las oportunidades van a llegar solitas. El sexto consejo es que debes recordar que tú eres una marca. Nosotros tendemos a pensar en marcas como empresas. Nike, Adidas, Starbucks, Apple, Nintendo. Pero no pensamos en marcas como nosotros mismos. Y eso está mal. Nosotros somos una marca. El mundo es muy competitivo. Cuando una empresa pone un puesto de trabajo, una vacante, se presentan varias personas y solamente una toma el cargo. ¿Por qué? Porque fue la persona más apta. Entonces, hay competencia. Y si tú empiezas a desarrollar una marca, mientras más antes, mejor. ¿Cómo así? Bueno, tenemos un EDTaller aquí en ED Team sobre el desarrollo de marca personal. Te invito a que lo veas. Pero, usa internet. Es la manera más sencilla. Trabaja bien. Ten contacto. Lo que ya te acabo de decir es, de verdad, todo eso es crear tu marca personal. Si tú tienes contacto, si eres un buen trabajador, si te especializas en algo, eso es muy importante. Especialízate en algo. Un todólogo, un albañil que a la vez es electricista, que a la vez es carpintero, que a la vez es pintor, va a ser difícil que consiga buenos trabajos. Quizás nunca le falte trabajo, pero todos sus trabajos van a ser mal pagados porque es un todólogo. Mientras que si tú eres un especialista, vas a poder conseguir mejores oportunidades y mejor pagadas porque eres difícil de reemplazar. Entonces, puedes usar redes sociales, una cuenta en Twitter, una cuenta en Instagram. Depende a lo que te dediques. Si eres diseñador, Instagram te va perfecto. Si eres fotógrafo, Instagram te va perfecto. Si no, podrías probar con Twitter, con Facebook, LinkedIn para hacer contactos. Apóyate en internet. Ten un blog, ten un canal de YouTube. No digo que hagas todo, son muchas opciones, pero que hay una gran variedad de opciones para que tú escojas por dónde irte e ir construyendo tu marca personal. Obviamente, ten un portafolio. Cuando se presente la oportunidad, tú debes estar listo para presentarte y decir, este soy yo, esto es lo que hago. Hago esto, esto, estos son los proyectos en los que yo he participado. Eso te va a dar muchos puntos cuando se presente la oportunidad. El séptimo consejo es que no te aferres a lo seguro. El séptimo consejo es que no te aferres a lo seguro. ¿Cuánta gente se pudre, literalmente, cuánta gente se pudre décadas en trabajos que odian, en trabajos que detestan? Porque tienen terror de quedarse sin el sustento para pagar las cuentas a fin de mes. Entonces, tienen que seguir aguantando al jefe que aborrecen, tienen que seguir aguantando a los compañeros que odian, el tráfico, la rutina, dejar de ver a su familia y realmente se pudren. Muchachos guapos que a los años terminan con una tremenda barriga, papada, abandonados. Chicas bonitas que también terminan pues engordando, abandonadas, sin autoestima, porque el trabajo los va consumiendo. Entonces, no te aferres a lo seguro. Obvio, da miedo. Da miedo dejar un empleo y quedarte sin pagar las cuentas a fin de mes. Yo te entiendo. Pero debes tener una visión más grande. Debes tener unas metas en tu vida. Teniendo unas metas claras en tu vida, vas a poder saber en qué momento saltar a una oportunidad mejor o saltar a buscar tus sueños. Pero, por favor, no te quedes en trabajo solo por miedo. El consejo número 8 es que si ya estás desempleado, si ya te pasó, pero si has seguido todos los pasos anteriores, hay algo bueno. Bueno, tienes tiempo libre. Piénsalo. El trabajo es horrible. Y te lo dice un adicto al trabajo. Pero igual es horrible. Gastas muchas horas, gastas muchas energías, no ves a tu familia, no ves a tus hijos, te pudres en el tráfico 3, 4, hasta 5 horas al día, dependiendo de dónde trabajes. Es muy cansado, es muy agotador. A veces duermes mal, te vienen problemas de salud. Entonces, si estás desempleado, pero has seguido los pasos anteriores que ya te he explicado, ya no hay estrés. Estás tranquilo. Obvio, tus ahorros no te van a durar toda la vida. Pero, no hay esa carga depresiva tan grande por quedarse desempleado. Vas a poder pensar con más calma. Vas a decir, bueno, no tengo empleo. Tengo ahorros que me cubren. Tengo contactos a quienes llamar. Mañana levanto el teléfono y llamo a mis contactos y pregunto qué oportunidades hay, a ver que me pasen el dato. Uso mis redes sociales para buscar oportunidades laborales. Tranquilo, sin estrés. Y este fin de semana salgo al cine con mis hijos porque hace tiempo que no paso un buen momento con ellos. Piénsalo, es muy chévere. Voy a dedicarme a esos proyectos que hace tiempo no hago. A cuidar mi jardín, mis plantas. Esa salida a cenar con mi esposa que hace tiempo no puedo hacerla. Es muy bonito. Aprovecha ese tiempo libre porque te va a durar poco. Porque si has seguido los pasos anteriores, muy rápido te va a llegar tu nueva oferta laboral. Así que aprovecha ese tiempo libre para ser feliz. Hay pocas oportunidades para ser feliz. Y la meta de tu vida debe ser ser feliz. Pero, debes estar preparado. La moraleja de toda esta historia, de todo este video, es estar preparado. Así cuando llegue la oportunidad, te va a coger preparado y todo va a ser un éxito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!